Al fuego por ti, lancé mi corazón, lo rompiste y ardió sin compasión Quise ver más mis ojos, tapaba una venda Y así cegado, pieza por pieza fui levantando Y no fue fácil, las voy juntando Las pegaré, el plan yo seguiré, el que dice que lo quiero yo quiera Lograré, lo haré, todo lo lograré, lo haré Ese es mi adiós, amor, miradme ahora que ya me voy Ya nada me voy a tener, ya no voy a tener atrás, jamás, jamás